Queque Ah, esto si es Abandonado por tu amor me fui de loco por la vida Y no podré olvidar mujer este amor que te tenía Solo con mi dolor busco llevar a mi corazón En busca de un amor que me traiga comprensión Y dice así Te quise con el alma, oye mira yo no lo niego Y te di mi corazón sincero ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? Sin tu querer ¿Qué haré? Sin tu querer Sin tu querer, sin tu querer mamá Oye mira tú, tú te fuiste El pasado y nuestro amor hoy no existen ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? Sin tu querer ¿Qué haré? Sin tu querer Para olvidar, para olvidar mamá Oye mira yo voy a gozar Estás triste Estás triste Envenenada Oye mira para guarachar ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Sin tu querer Ah, ¡oh ey no! Ah, yo Te quise con el alma, oye mira yo no lo niego Y te di mi corazón sincero ¿Qué haré, qué haré, qué haré, qué haré Sin tu querer, sin tu querer, sin tu querer mamá Oye mira tú, tú te fuiste, el pasado y nuestro amor hoy no existe ¿Qué haré, qué haré, qué haré, qué haré, estoy muriendo ¿Qué haré, sin tu querer, para olvidar, para olvidar mamá Oye mira yo voy a gozar, está triste en vez de nada No te invitan para guarantzar, ¿qué haré, qué haré, qué haré Me abandonaste Te haré, sin tu querer ¿Cómo? ¡Anda! Te quise con el alma, oye mira yo no lo niego Y te di mi corazón sincero Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Ya lo ves negrita linda, que yo tengo la alma herida Esta noche amiga mía, el alcohol no se ha embriagado Que me importa que murmuren, y no llames lo mareado La última noche, que pasé contigo Yo quiero olvidarla, pero no he podido ¿Qué me dice mami? No he podido No he podido No he podido Ya